Porque soy como soy, sin razón me aprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus lejas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se olvidan y así son los nuestros Para poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te bendijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en el mundo me voy de tu vida Oh 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 por ser Me lo dices de frente Yo no hay amor en el mundo me voy de tu karma Gracias por ver el video